Hola Gaby, hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues no se vea, pero buenas tardes Ahorita que entramos te lo juro que se me iluminó la sonrisa al ver tu casa Pues hasta yo me quedé impresionada porque cuando me fui a trabajar no estaba ni esto, ni las ventanas Y ahorita me encuentro con un gran avance para mí, la verdad sí, vamos hasta usted también Es que qué bonito se ve el piso, cómo se articuló, habíamos visto la vez pasada Ah, quedaba muy alto Exacto, entonces eso hacía que no se integrara bien en el ingreso Que no se viera tan estético, tan arquitectónico Tan arquitectónico, es correcto Usted ya maneja toda la terminología Voy aprendiendo de ustedes Y bueno, varias cosas, estuvo lloviendo ahora aquí en Guadalajara Mucho, demasiado Y nos dijiste que la casa pasó la primera prueba Y qué prueba, y la prueba de fuego, porque haga de cuenta que era un ciclón que había pasado Un aeronazo, pero impresionante, que hasta casi se inundaba, nos inundábamos todos aquí en el barranco Porque era mucha agua, y un aire, pero fuertísimo Y está muy cerca de aquí ese canal Está cerca Eso es, recuerden que la arquitectura lo más importante primero que nada es que sirva Ya si se ve bonito, qué bueno Pero que sirva Pero primero que sirva Que no tenga después detalles Ah, detalles siempre va a haber Detalles siempre va a haber Pero tienes que fijarte primero en que las cosas funcionen antes de que se vean bellas O sea, y que no se moje uno, ¿no? De preferencia Lo principal Y aquí, pues tú sabes que te cambiamos todos los drenajes Los drenajes sanitarios, los drenajes pluviales Y no se inundó Y no se inundó Gracias a eso, no se inundó Porque, bueno, ahorita explicamos lo de ahí, de la casita de aquí de mi mamá Que cada que llovía se inundaba Adentro, se metía el agua ¿Por qué? Porque estaba un tubo Que el que quitamos, ¿se acuerda el arbolito que quitamos? Ajá Que tenía mucha raíz Estaba una raíz arriba del tubo Y no había bajante Y por eso llovía y se metía el agua para acá Y ya que le arreglaron ahí Ya no se metió Señal de que quedó bien Y aquí el buen Jaime Está dando con todo Sí, no, la verdad fue un gran acierto El haber bajado a este nivel Qué bonito se integró ya con el árbol, ¿verdad? Se integró, esa es la palabra Y el pozo Ahorita vamos a ir a verlo para allá Fíjate, aquí queda entonces Yo no sabía El biodigestor, ¿verdad? Esa es la trampa de lodos del biodigestor La trampa de lodos del biodigestor Estás parado sobre el biodigestor ahorita Ah, claro Entonces, ¿por aquí van a salir todos los lodos, residuos del biodigestor? Exactamente, no van a estar saliendo O sea, todos se almacenan al biodigestor Y lo recomendable es dos veces al año Una vez al año mínimo Se abre la llave de paso Entonces, salen todos los sólidos Y caen en esta trampa de lodos, ¿sí? Entonces, cae todo eso Y ahora sí hay que dejarlo ahí Necesito leer cuánto tiempo Pero creo que era un poquito más bien mes Secando Y ahora sí, eso ya lo puedes sacar Y pues te sirve como abono, tal cual eso Ya tú sabrás qué hacer con eso Pero es abono, ¿no? Oigan, y si dejamos entonces el respiradero, ¿verdad? Este tubo que estamos viendo aquí Sí, exactamente Es el respiradero Ese tubo es el respiradero Que en realidad Este, pues digo No está de más Pero en realidad es a lo que iba No va a haber olores constantes ahí Porque no va a estar saliendo los sólidos constantemente Solamente es cuando tú vas a hacer mantenimiento Que es limpieza Abres la llave Ahora sí sale lo que huele, ¿no? Pero mientras no hagas mantenimiento No va a estar saliendo nada Ni van a estar saliendo olores de aquí, ¿sí? Entonces solamente cuando se abre la llave de paso Salen los sólidos, los lodos Que es para eso la trampa de lodos Se deja secar Y ahora sí ya eso es lo que se recolecta Y es todo lo que se tiene que hacer de mantenimiento ¿Sí? Entonces en realidad Creo que no está de más Pero no vamos a tener constantemente olores Pero para el periodo mientras lo dejas secar Pues yo creo que Ahí es cuando digo No está de más dejar el respiradero Para no tener los olores de aquí Todo va a salir hacia este lado, ¿no? Que es No, si es el lado más bien Hacia arriba Hacia arriba Ahorita ya El día de hoy hice Se está colando Aquí están pasando ahorita La etapa del lavado La están dando con la esponja Como lo veíamos en los videos Anteriores En la parte de atrás Yo ignoraba eso Qué bonito el proceso, ¿no? Cómo le van sacando la piedra Sí La tienen que estar humedeciendo Pues esto quedó muy bien Aquí ya va a ser entonces Una jardinera, Gaby Toda esta zona de la esquina Ya le vamos a poner plantas Ahí Ajá A todas esas esquinas Entonces tú cuando llegues Vas a tener un jardín ahí ¿Sabes? O sea, todo eso es un jardín verde Luego vamos a jugar Acuérdate con las... Todavía más bendiciones Si hay algún vivero por ahí Que quiera entrar al proyecto Pues creo que puede ser bastante bueno Para todos El que participe, ¿no? A traernos algunas plantas Adelante, adelante, Jones Estaría genial tenerlas por ahí Pero se va a ver muy bien Una jardinera Y vamos a... Yo creo que vamos a trabajar Siempre con la gravilla Vamos a buscar una... ¿Tezontle o gravilla? Yo creo que gravilla Que es más limpia, ¿no? El tezontle... Ok El tezontle es más polvo Sí Entonces Creo que una gravita Va a quedar bien, ¿no? Sí Se va a ver bien Y el tono del concreto Quedó muy bonito, ¿no? Sí, yo pienso que la gravilla también Un gris muy... Sigue ahí Sí, la gravilla Sí, se va a ver elegante A mí me gustaba pues más la gravilla Pero pues dije, no, pues ellos Lo que ellos digan, ¿no? Sí Pero si dice usted la gravilla Sí, me parece mejor, ¿eh? Sí, yo también creo que Que se va a ver muy bien Cómo emergen los árboles Cómo emergen las jardineras Y se va a asemejar con lo demás Ajá Sí, sí, sí Se va a integrar Se va a integrar Y fíjate qué bien quedó Yo tenía muchas dudas todavía Con el... ¿El pasillo? Con el pasillo en diagonal No, yo... No, sí Desde que lo empezamos a habilitar Atrasar Pues se veía la forma Y se conecta bastante bien Se veía bien Se entiende bastante bien ¿Y ahí la jardinera? Sí, exactamente Ah, ya ve Ah, ¿cómo viste la jardinera? Bien Luego lo imaginé que esa era ¿No? No, está bien Sí, está bien Sí Y ahí van a salir las enredaderas Que les vamos a plantar Para que la enredadera Empiece a crecer En este muro Arriba Al muro Ahí, nada más Ajá, le va a ir trepando Digo, se va a ir para todos lados Pero... Pero lo que digo Que se va a ver muy bonito el muro Cuando ya le empiecen a crecer Sí La enredadera Y el pasillo quedó Quedó bastante amplio ¿No? O sea Quedó amplio ¿Todo perfecto? Yo, nomás le tienes que brincar ahí, Gaby Para no caernos Sí Aquí va a llevar una tapa Que son estas de aquí, Gaby Ay, yo Y esas tapas las vamos a colar Con concreto Entonces van a quedar con este mismo terminado Ah Entonces la tapa la colocas Y va a tener el mismo acabado Ah, ¿sí? Exactamente Para que no diferenciera Entonces pues queda todo el pasillo libre Y creo que quedó bastante amplio Muy común Y esta fue la clave, ¿no? El bajar la tapa No de la cisterna Del pozo Del pozo, exactamente A pinas Que era la razón por la que estábamos Manteniendo los niveles anteriores Pero, pues bueno Vimos que no valía la pena en realidad Respetar esos niveles por esa razón, ¿no? Sí, había quedado muy superficial Exactamente Y de esta manera Pues creo que estamos acoplando los niveles Al terreno natural que ya tenemos existente Entonces Estamos cumpliendo la función, ¿no? Que es Que sea práctico el espacio Que se está adecuando O que se está modificando Y también, Gaby Ya tienes ventanas Ya están llegando las ventanas Ya las están instalando También y me la esperaba No Qué bonita sorpresa, ¿verdad? Como sorpresas para mí Porque ni siquiera me habían comentado nada Está bien, ¿no? Porque me llevé mis sorpresas Y las puertas también ya están listas, Gaby Nada más nos vamos a esperar a instalarlas Para que no se dañen en los procesos que todavía faltan Sí Pero ya están las puertas también listas Sí Puertas y ventanas Ventanas van a instalar unas el día de hoy Y otras hace falta que todavía las modifiquen de medida Y se las van a traer la semana que entra para instalar las que faltan Entonces Ya estamos cerrando la casa Sí Y es lo último, ¿no? Casi, casi Y fíjate Esto era lo que te decía también Que no sabíamos ¿Te acuerdas que te había dicho si le dábamos la vuelta a este escalón? Ajá Pero como está más alto el nivel aquí, no necesitó Ajá Apenas, ¿no? Apenas quedó, ¿no? Quedó al puro Al puro fregazo Dice mi papá Sí, ¿no? O sea, quedó bastante ligerito este desnivel de aquí, ¿no? Todavía lo vamos a ir ajustando Sí, o sea, podemos bajarnos todavía un poquito más Aquí, ahorita traemos Tú ves de ese lado, ocho, nueve, ¿verdad? A ver, está de tu lado Aquí está nueve Ahorita aquí Que no está ni compactado ni nada, ¿no? Todavía va a bajar Exactamente Que eso es algo muy importante Que tengan sus áreas bien compactadas Porque si no, sobre lo que se están apoyando Sea el acabado que quieran dejar Pues finalmente No va a tener el funcionamiento correcto, ¿no? Por la resistencia se puede decir Si es azulejo o piso Se puede llegar a quebrar o sentir hueco Que se despegue Y en estos casos Pues simplemente va a quedar el terreno Cada vez se va a ir asentando Y asentando Porque no está compactado ¿No? Qué interesante El firme quedó muy bien Sí, yo no lo había visto Y la gente que está viendo este video Tampoco lo habían visto No Ya lo vimos forjados Habíamos visto Creo que el patio Ah, no, vimos el primero Pero el escalón ya unido, no Sí, este Ya habíamos visto el primero Ajá Pero el escalón no lo vimos No, ese no Ese no Ni allá No, no, no Ni allá Mucho menos allá Pero Pero es Es muy bonito Cómo se integró la casa Con estos escalones Ayudan a Sí, sí, sí A darte una introducción Más ligera ¿No? Y que no se haya visto Todo así como que Y que no se vea tan invasivo Ajá, exactamente Que no se vea como Un elemento Ahí un elefante blanco Sino que Que se va Desplantando sobre el terreno ¿No? Poco a poco Este firme Pues este firme quedó muy bien El área Se modificó en las salidas Se juntaron la salida De la lavadora La secadora El lavadero El lavadero Y nos quedó todavía Un buen espacio Para el hornito de leña Para el hornito Ajá Exactamente Se quedó bien Sí, porque Te mencionaba lo de las tapas Porque ahorita con los huecos Ajá Creo que se siente más chico Como si no fuera suficiente espacio ¿No? Los pastillas Ajá Ajá No, estuvo muy bien Que lo que Sí, se veía chiquito Y ya cuando se hace Ya se ve grande En realidad quedó muy bien el espacio Ajá Ah, sí Ni amplio ni chico Justo, ¿no? Correcto Sí, porque también Si lo crecíamos El ingreso se apretaba Y entonces ya sentías Como que muy próximo Iba a pasar lo que pasaba En esta esquina Ajá Ándele Que se iban a unir ¿Verdad? Justamente en esta Ajá O sea, porque aquí ahorita no se ve Pero los escalones de esta puerta Están muy cerca Sí Entonces teníamos que considerar El hermano de Gaby Que va a pasar Con sus muebles Hacia su taller Entonces No le podíamos dejar un paso Muy apretado Ahí Sí Apenas quedó el espacio Bien, ¿verdad? Apenas Para que pase Si lo hubiéramos dado también Si hubiéramos crecido Esto todavía más No No, no lo hubiera tumbado Ahí sí Un día Toda la caja Esto me estorba 2.40 No, pero los escalones 2.40 la puerta Pero los escalones están Los que tenemos aquí Son como un metro más Como un metro No, un metro no tanto, sí Sí ¿Que son tres? Sí, no recuerdo Era uno así Y uno así para abajo Ajá Y las ventanas Fíjense Creo que fue muy buena decisión Al final O sea, quedó una ventana En esta la dividimos en dos Una fija Y una corrediza Y buscamos alinearnos Porque también Pues no crecimos la loza Hasta el paño Hasta este paño De este muro Que ya lo teníamos Entonces se justificó bien Se tejió ahí el diseño Claro Con esa línea Y ahorita todavía quizá Se siente Pues no sé Un poquito ruidosa Ya que se pinta de blanco Ya que encalemos todos los muros Sí, claro Se va a perder todavía más ¿Sabes? Porque ahorita están Ahorita están resaltando mucho las ventanas Sí, sí, sí Porque tenemos gris Y también Va a tomar protagonismo también este ingreso Cuando empiece a ser ya todo blanco Ajá Esto que no es blanco Pero tiene un gris muy clarito Va a tomar un protagonismo bueno Sí, sí, sí Le va a dar ahí un Un toquecito sabroso Y fíjense La otra ventana La ventana de la cocina También estuvo buena la decisión Que fuera una sola pieza Sí Porque si no iba a ser ruidoso Una línea ahí transversal Creo yo que quedó bastante bien Para las dimensiones que tiene esa ventana Haber hecho dos hojas Se hubiera visto muy apertado Tal vez como que ¿No? Y de esa manera Luce como una ventana más amplia De lo que es Por ser una sola pieza Ajá Y ahorita muy importante que entremos Era la vista también ¿Verdad? O sea, tú desde adentro Gaby Pues era importante Que tuvieras esa ventana Lo más Lo más transparente Exactamente Lo más vista posible Para ver quién entra Ahí sí Exacto No, sí No, sí Quedó bien Quién entra y quién sale Sí Tengo que estar al pendiente Y este quiebre Y este quiebre Que era lo que nos decía Sergio Que no estaba contemplado Me gustó Me gustó Sí, yo tampoco lo vi mal Por eso ni me preocupé La verdad Digo nomás ¿Cuál? Para avisarles que sepan el detalle Pero no es problemático Como tenemos la tapa de la cisterna Ahí no podía seguir la línea Recta Ah Tuvo que hacer un quiebre Exactamente Y esta jardinera quedó muy bien también Sí O sea, esto cuando le empiecen a crecer Las chinchillas aquí Se va a ver ¿Y qué plantitas pondré ahí, por ejemplo? Vamos a ver Vamos a irnos un día a un vivero Para que veas tú plantitas ahí Pero ahí hay unas enredaderas Muy elegantes Que se llaman chinchillas Que son las que tienen una hoja chiquita Ah, así se llama Yo pensé que así decía usted nada más No, así es una enredadera Que se llama chinchilla Y es muy finita Con chinchilla No es toscar Está muy finita Y en realidad pues creo que todo el año Si la mantienes bien regada No es como que se te seque ni nada Siempre está bien notada me parece Sí, no cambia sus hojas Ah, ¿no? Entonces Ah, yo pensé que nomás decía Pero no No, no, se ve muy bien No, ustedes también ponen allá, ¿no? Ajá Por eso En Ajijic tenemos Por ejemplo Y la idea también O sea, todo va a estar de caché Se ve que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Esto le dio un cuerpo total ¿Sabes? Porque todavía la casa no tenía como pies ¿Verdad? Sí, no, cambió totalmente ya Sí Era lo que queríamos ver, ¿no? Sí Sí, 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 sí Porque no se entendía Exactamente No se entendía realmente cómo iba a ser esto Exactamente Quedó justo Y ahora Y digo, pues el proceso de este colado, ¿no? Para explicar el proceso del colado de concreto que hicimos el día de hoy Primeramente Digo, para compartirles el proceso, ¿no? Para los que quieran aprender a cómo hacer esto Primeramente tienen que trazar sus niveles Para saber a qué nivel va a ir todo el colado o esta plancha de concreto Una vez que ya tienes tus niveles trazados Que nosotros los trazamos en un muro con una línea de referencia Para sobre esa referencia trazar nuestros niveles Una vez que tienes tus niveles Tienes que rellenar y compactar muy bien el área Al nivel, del nivel que marcaste 10 centímetros abajo Para que tenga 10 centímetros el colado Una vez que tienes toda el área compactada Colocas malla electrosoldada Aquí armamos todo un cuerpo de malla electrosoldada Doble Con un lecho inferior y un lecho superior Para hacer todo un cuerpo, ¿no? Esa malla forma como un esqueleto Y el cuerpo sería el concreto Para hacer todo un cuerpo Entonces, una vez que ya tienes todo eso colocado Exactamente El concreto sería la carne Y la malla sería el esqueleto Y las mangueras son las venas Y las mangueras son las venas Todas las instalaciones que tenemos para el área de lavado Que es el área que está destinada a este espacio Entonces, una vez que ya tienes todo eso habilitado Habilitas la tira de corte Que es la cimbra perimetral Para contener el concreto que vas a aventar en esa área Entonces, ahora sí, puedes comenzar a aventar todo el concreto Que nosotros utilizamos en esta ocasión sello No es grava como la que utilizamos para todo lo demás Para la loza, ¿no? Es sello Que es una piedra más finita que es la que vemos aquí Este acabado se le conoce como cemento lavado Entonces, este acabado lo logramos esponjeándolo Literal con una esponja Lo empiezas a esponjear como lo observamos ahorita que lo estamos haciendo Y de esa manera Obtienes este resultado Cosa importante que utilizamos nosotros Fue un acelerador para el fraguado del concreto Este acelerador de marca Fester Lo que hace es que seque más rápidamente el concreto Y eso nos permite alcanzar a trabajarlo y darle el acabado Si no, tendríamos que esperar unas cuantas horas más para que se preste el material Entonces, pues es el proceso Aquí tenemos dos registros y observamos Lo que tenemos aquí son los contramarcos de la tapa que va a llevar el registro Estos marcos llevan cuatro patas de gallo Una en cada esquina Las patas de gallo son unas extensiones de metal que tienen soldadas Con las cuales logramos anclar y empotrar de manera correcta al concreto Este contramarco que va a recibir la tapa Entonces, de esta manera, pues es como nosotros hacemos este colado de concreto Excelente Vamos a entrar Ya los pisos, ya se colocaron soclos, ¿verdad? Ya tenemos soclos colocados Hace falta una que otra pieza de ajuste Hace falta juntear Y hace falta instalar azulejos en muros de los baños Entonces, mira, ya está el piso Ya le pusieron el soplo Ahorita vamos a ver que le faltan los baños, ¿verdad? Los amigos de Adstone están haciendo un muy buen trabajo aquí Sí, exactamente Entonces, ya nomás lo que falta es colocar azulejo Bueno, piso en los baños En la superficie de la regadera Y en los muros Ya tenemos colocada la instalación de los monomandos Que era lo que nos hacía falta también para colocar azulejo en muros Y estamos también en la colocación del céspo de la regadera ¿Hacen falta forjar los nichos también? Los nichos No se vaya a tropezar ahí No Tenemos que arreglar esas grietas Sí, esas grietas vienen desde el repellado que reventó Y se representó también en el yeso Sobre todo aquí que llevamos la capa más delgada en los baños de yeso que acá afuera Por cuestión de humedades, ¿no? También veo unas en la loza Los yesos Sí Sí las vi Pero nada más ahí, ¿se fijan? Nada más ahí ¿Cómo ves la ventana, Gaby? ¿Cuál está? Quedó muy grande la abertura O sea, de muy buen tamaño, ¿no? Quedó mejor que la corrediza, ¿no? Sí, porque al final te proteges de la parte inferior De todo el polvo que puede entrar O en la lluvia O en la lluvia Sobre todo si dejas abierto y empieza a llover Ajá No, no es lo mismo que tenerla hasta abajo Ajá No, sí, me pareció esa Pues aquí a veces esta ventana Y creo que la ventilación está excelente, ¿no? Exactamente Ah, mira, sí se sintió, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí se sintió Sí Está excelente Es que sí, o sea, el vano a lo que me refiero Que queda abierto al abrir la ventana Es de muy buen tamaño, ¿no? Sí Y me gustó así corrediza Que, que, que se abra así No, mejor así corrediza Perfecta Sí, y me gustaron los fijos de abajo Me gustó que tuviera aluminio abajo Así no le vas a pegar tan fácil con la, con la escoba Ajá Ajá Queda bien protegido contra la, contra el agua Con ese desnivel Y los animales Que queda mucho alacrán Mucho alacrán Ahí donde estoy, ahí donde estoy en el baño aparecen en la pared ¿En serio? Sí, ahí me estoy bañando y resulta que ahí está el alacrán Ajá ¿En serio, bebé? Hemos matado como cuatro alacranes ahí ¿En serio? ¿Cuatro alacranes? Sí, de esos güeros ¿En estos, en estos días? Sí, cuando estaba haciendo más calor todavía en mayo ¿Y no les picaron a nadie? No, gracias a Dios, no Y cerca del baño ¿En serio? Sí ¿En serio? De verdad Ya hablando en serio, Gaby, ¿qué tal, eh? Bonita Sí Ya así de compas, ¿qué tal? Dejándose de M Sí, está bien No, quedó muy bien No, quedó muy bien Y fíjese ¿Y a colaje? ¿Mande? Y ya, o sea, se ve, o sea, entre más hace, más se ve, se está viendo más bonito y más bonito y más bonito Y todo muchísimo más bonito, pues con las ventanas Y fíjate que me gustó más el piso hoy que vine Sí, ¿verdad? ¿Por qué? El soclo le ayudó mucho Ah El soclo le dio cuerpo Ey Le dio mucho cuerpo Demasiado Y ya lo están terminando, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en el cuarto que ya barrieron Ya está listo, ¿no? Aquí ya se ve bien Sí, ya se ve bien Allá también, ya terminaron de ahí No, qué bien se ve esto Falta el baño O sea, este cuarto ya se ve, ya te lo imaginas perfecto O sea, ya está todo el piso Ya está el piso de afuera Sí, no, ya Ya se siente Ya se percibe el espacio y sus dimensiones ¿No? Cómo va a quedar más o menos la cama Ya se percibe bien el espacio real ¿Y por qué será que cuando está nomás así el cuadrito Sin encarrar, sin piso ni nada Se ve chiquito, ¿por qué? ¿Verdad que sí? Y bien me dijeron Por los colores y los materiales ¿Qué? Bien me dijeron que cuando ya estuviera encarrado Ya estuviera con el yeso Y el piso se iba a ver más grande Y a lo que veo, sí Dicho y hecho Dicho y hecho Es que sabe, sabe Sí, la recámara se siente amplia Sí, se siente bonita ¿Y el pisito también aquí quedó a todo, Arno? ¿Quedó bien? ¿El cemento? Ajá, o sea, pues ya tienes tu patio con piso pues Exactamente Porque aquí ya le pones todas las... Muy cómodo De buen tamaño Apenas ¿Apenas, Gabi? Sí, apenas Sí, quedó bien Apenas bien Apenas re bien Ah, pues un buen empate Quedó bonito Sí Aquí llevamos una sola lámpara en muro Dos lámparas en muro y un hidrante Todas las barbas de castillos que vemos arriba Pues es contemplando recibir un segundo piso Pero al final ¿En qué quedamos? ¿Queremos doblarlas o las cortamos? Y en un futuro que rompan ahí nada más el pretil para crecer No ¿Qué opinamos? Que se queden ¿Que se queden? Así que ¿Así las quieres dejar? Sí Las podemos doblar pues Pero Ah, sí Pero para no cortarlas eso es lo que hay que decidir Ah, doblarlas ¿Doblarlas? ¿Con eso? Doblarlas y ponerle su protector Exactamente Ándale, ándale Así ¿Si las quieres ahí? Sí 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 No, pues es Es el futuro, ¿verdad? Que digo, al final pues sí Para los hijos Porque pues yo ya Gracias a usted Y a Dios Y voy a tenerla en mi casa Y a todos Y a todos Somos un equipo Entonces Entonces las barbas Si les vamos a poner protectores Y todos Si las doblamos Los podemos dejar así Y a los patrocinadores Pues todos, ¿no? En general Es que es un equipo Las cosas grandes Se conocen en equipo Los de YouTube Los que comentan Los que les dan like También un abrazo Y un saludo a grande A los dueños de YouTube Que no sé si son Señor Google Y señora Google ¿Sí? Sí, no, sí Gracias a ustedes Que inventaron esto Que locura Sí Sí, sí, sí Literal, sí Gracias a todos ¿Quién sabe Si se imaginaron Cuando crearon YouTube El alcance que iba a tener? Nunca te imaginas tanto Te imaginas cosas Pero no A lo que es hoy en día YouTube Sí, no No creo al menos Y hoy han de salir más a hablar Ese tipo de personas ¿No? Las que logran Esas cosas como ¿Quién? ¿Qué hizo YouTube? Ed Talks Y pues Dos amigos Creo En la universidad Pero creo que lo vendieron A Google Sí, YouTube creo que es de Google Ajá Ah, no sabía Trabajamos para Google, Gaby No sabía, fíjese Y esta recámara ¿Qué tal? Esta recámara Esta recámara Es la del Esta recámara Es la del magnate Es un poco más grande que esta En cuanto a Hacia los lados Aquí hacen falta todavía Los oclos Y una que otra pieza De recorte Pero ya Pues son detallitos ¿No? Para salir Ya estamos finalizando Con todos estos trabajos Mi, Gaby No, José Ah, claro Le faltan todavía Aquí, aquí era la Aquí en esta piecita Y ahí Ahí era donde vivíamos Nosotros ¿En dónde la vi? Aquí en este cuartel De aquí Y de ahí para acá Vivíamos No, sí, un cuartito de ahí Y un cuartito de ahí Ese cuartito de ahí Ahí así Todos vivíamos aquí Y la columna la teníamos ahí afuera Así con lámina ¿Hace cuántos años? Pues que se hace Unos cuarenta años A tu casa primero Era nomás esta parte Sí Por eso tenía losa, ¿verdad? Porque era vieja, vieja, vieja Sí, exactamente Y ahí era el cuarto De mis, mi ser No, allá era el cuarto De mis hermanos Y otro cuartito Que estaba aquí Y aquí dormíamos Mi mamá Y yo Y mi hermana Y allá mis hermanos Pero no tenían No tenían losa, ¿verdad? No, no Las láminas Que quitaron Esas láminas Han estado Desde que llegamos Aquí Desde entonces Aquí Aquí vivimos Esas láminas Tenían cuarenta años No, más Sí, más O sea, cuarenta Desde que tú Yo tengo mis años Yo tengo mis años Y llegamos Y ya está Como unos cuarenta y cinco O cincuenta años Tienen los láminas Tenían Qué locura Sí Así Entonces Esto es como si fuera Dos veces tu casa Porque Sí Ahora ya tienes No Toda esta pieza Tengo todo ya Tienes esta pieza de acá Sí Toda esta pieza Es la nueva Ajá, toda esta pieza Es la nueva Aquí donde era Aquí donde era La piececita Aquí era la cocina Aquí tenemos la cocina De lámina Nada más así Con la pura lámina Y lámina de cartón ¿Se acuerdan? Ajá La lámina que tenemos Aquí, ¿verdad? Ajá Ándele Esa era la La cocina Aparte Tenemos la cocina aparte Ok Ahí donde está parado Te salías pues O sea, si me salía Sí me salía Ya después mi mamá Hizo la cocina Acá de este lado Y ya quitamos esta Con los años Mi mamá lo quitó Porque yo casi nunca Había estado aquí Siempre viví en San Luis Y mi mamá puso aquí Su cocinita La que quitaron ¿Se acuerdan? Ajá Ahí mi mamá la puso Ahorita que dijiste La cocina Me acordé De la estufa Las medidas Hay que pasar Las medidas Ajá Sobre todo por fuera En la fachada O sea, luce muy bien Esa ventana Muy bien